¡Ay, las terrazas, las terrazas! Yo no sé qué les ha dado a los políticos municipales de acá, de allá y de acullá por meterse con las terrazas. Parece como si las terrazas fueran, en definitiva, un veneno para las ciudades, cuando realmente no hay cosa más bonita que una terraza. Una terraza que está ahí, pues por ejemplo, en Rambla, Cataluña, ¿qué haces? Te sientas en la terraza, ¿qué haces? Consumes, ¿qué haces? Generas puestos de trabajo, ¿qué haces? Generas economía. Además, luego estás en la terraza, vas viendo las tiendas de alrededor y te acercas a una u otra tienda, con lo cual quiero decir que una terraza es, en definitiva, una invitación al consumo, una invitación a que se gaste más, a que la tienda venda, a que haya puestos de trabajo. Y además, una terraza tiene el aspecto psicológico. Te sientas allí y ves pasar a las gentes y vas mirando las caras de las gentes. Y cada uno con su cara refleja lo que es una actitud, refleja lo que es un comportamiento. El uno, igual dices, este es la virgen del puño, el otro igual dices, este es desprendido. Ves a una pareja, ves si ellos están casados o no están casados, hay sintonía o no hay sintonía entre ellos. Ves discusiones, ves lo que es la reacción del ser humano, ves la gente cuando está en el semáforo, si es típica, si tiene lo que es urbanidad o no tiene urbanidad. Ves al ciclista que pasa cuando menos te lo esperas, ves igual al tío que va a meter mano en la cartera, en el carterista, y ves a gente que tiene una tez de preocupación. En cambio, ves a gente radiante. ¿Cuántas cosas se aprenden, Dios mío, sentado en una terraza de cualquier rincón de Barcelona o de Madrid? ¿Cuán bonito es estar en una terraza ahí y el ver, contemplar el ambiente, vivir la ciudad en esa atmósfera envolvente de Barcelona, de Madrid y de tantas ciudades? Yo creo que a nuestros políticos municipales, los de Madrid, los de Barcelona, de estas ciudades que van en, digamos, en la cruzada contra la terraza, yo creo que sería como muy bueno que fueran hacia Andalucía. Vuelvo de Andalucía. Qué terrazas, qué ambiente, qué gente, qué vivir la calle, qué sentir la calle, qué palpitaciones económicas. Se ven, se comprueban, se constatan desde una terraza. Que vivan las terrazas y que acabe la cruzada contra las terrazas. Son las terrazas economía local en ambiente puro y eso hay que fomentarlo al máximo.